¿Sí o no? ¡Circulito! ¡Ella no habla! ¡No podrá responderte! ¡Uh, loco! Entre el gilazo de Boyfriend Que habla tipo ¡Pah, pe, pe! Y esta otra que no hace nada directamente ¡No hacemos uno! ¡Ah, un fonoaudiólogo urgente! ¿Qué onda? Claro que tengo voz Solo que no me gusta hablar con inútiles ¡Uh, lo que te dijo, Boyfriend! ¡Te dijo inútil! ¡Ay, es verdad! En el juego nunca habló con él ¡Papipa! No, espera, amor Puedo explicarlo ¡Papipa! Estaba fónica, amor En serio, te lo juro ¡Ah, qué bueno que al final salió todo bien! ¿Cómo que todo bien? ¡Si hiciste que Boyfriend y Girlfriend terminaran! ¡Y me salió de bien! ¡Oh, no!